¡Qué bueno que vinieron! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Mi reloj! ¿Qué hace aquí? Es que mi reloj se adelanta. ¡Caray, hombre! ¡Qué sabroso se ve! Lo mismo me dijo la señora Marta en la luna de miel. Pero siéntense. Espero que les guste el buffet. Tacos, tostadas, tortas, trayuda. Es menú 4T. Pues le faltó 4T. 4T-quilas. ¡Caray, hombre! ¡Son tostadas de tinga! Como la que le puso la maestra Delfina a Alejandra del Moral. Como perdió a Alejandra del Moral, se va a meter de monja para así tener votos de silencio. La maestra Delfina también puede meterse de monja para cobrar los diezmos. Mira, la ayuda es lo que menos se vende. Pero en el aeropuerto Felipe Ángeles vuelan. Lo que no vuelan son los aviones. Veo que también hay tacos del candidato Guadiana. De lengua y panza. Pero también aquí hay de salinas, de oreja. Te la mocho y te la dejo pareja. A mí me encantan los tacos de chorizo verde. Sí, pero tú no te los comes, te los fumas. Deje tacos, tacos de chorizo. ¿Cuántos te echas en una sentada? Ya me agarraste de bajada. Ahora recuerdo que yo gané las elecciones del Estado de México hace 18 años. No menos, como 12. ¡Vaya! ¿Por qué me aplauden? Porque ahora sí lo dijiste bien. Porque sí, aquí entre nos, gobernaste mal. Ya sé que no aplauden, ¿eh? Hablando de elecciones, a mí nunca me han gustado las elecciones. No te gustan porque ese día hay gris seca. Lo que me pareció muy bien es que el Instituto Nacional Electoral haya hecho que los representantes de los partidos usaran preservativo para no embarazar las urnas. ¿Saben en qué se parece Salinas al Instituto Nacional Electoral? ¿En qué? En que el Instituto Nacional Electoral es el INE y Salinas es el INO, el innombrable. El Privilegio de Mandar, todos los lunes, 10 de la noche, por NMás Media.